El comandante departamental de la policía aseguró que no se tolerarán comportamientos que empañen la imagen de la institución. La afirmación se produce luego de conocido este video. La transparencia que caracteriza particularmente al comando departamental de la policía de Santa Cruz. No somos tolerantes de ningún acto que sea delictivo, sea contravencional en el seno de nuestra institución. En la medida que nos ayuden a transparentar con difusión de este tipo de situaciones, vamos a poner como corresponde dentro de la igualdad jurídica a todos, si se trata de delitos, a conocimiento del Ministerio Público. Si se trata de faltas y contravenciones reñidas contra el reglamento interno, serán puestos a disposición del sistema disciplinario y del sistema procesal jurisdiccional de la policía boliviana. Pero en lo más, no vamos a tolerar ningún tipo de situaciones que amerita un desprestigio para la imagen institucional.